Más de un millón de estudiantes vuelven a las aulas sin la opción virtual y con más de 700 planteles, así inició la docencia en Nueva York. En los centros de educación están colocados puntos de vacunación y otras medidas alternativas y preventivas. La realidad es que con todo y esto y las medidas protocolares, el temor de los estudiantes, maestros y otro personal educativo se apodera en las escuelas ante la posibilidad de que no puedan evitar contagios. A medida que crece la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, asimismo aumenta las personas y sus razones religiosas para no vacunarse. La realidad es que estas excusas para no vacunarse no son nuevas, sin embargo son objeciones religiosas que cada día aumentan y se utilizaban antes solo de forma ocasional para obtener una dispensa a varias vacunas obligatorias. Hay que decir que el llamado de muchos expertos también crece ante el aumento del coronavirus y sus letales variantes para que esas excusas no se sigan convirtiendo en un recoveco legal cada vez más utilizado para evitar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Francisco Domínguez Brito continúa su recorrido por Estados Unidos, dando a conocer sus propósitos políticos de llegar a la presidencia de la República Dominicana. Realiza un masivo encuentro con el empresario Yomare Polanco y recorre las instalaciones de sus empresas en Nueva Jersey. Fue propicia la ocasión para que Domínguez Brito insistiera en que se haga justicia con Polanco y que el Tribunal Constitucional Dominicano le devuelva su diputación. Esto no es un reclamo de Yomare, esto es un reclamo del pueblo, del pueblo dominicano que vive aquí, del pueblo dominicano que vive allá. No es un reclamo de Yomare para ser diputado, es un reclamo de una sociedad que quiere justicia, que quiere que se aplique la Constitución, que se apliquen las leyes, que el Estado de Derecho que debe prevalecer en toda democracia sea el que impere. Aquí no hay ninguna, es que no hay, es que no hay de otra. Nosotros ganamos, ganamos de calle, ganamos por muchos votos. Y, y, oye que te voy a decir, nosotros los dominicanos con esas remesas somos lo más importante para la economía dominicana. Y no tenemos ni siquiera quien nos haga respetar. Llegó la hora de que a las remesas y a los dominicanos se respeten. Hay leyes de turismo que cuidan al turista, hay leyes de turismo que protegen al turista, y a nosotros que damos más que el turismo, nadie nos protege. Y a propósito de Francisco Domínguez Brito y su encuentro con el empresario Yomare Polanco en el Estado de Nueva Jersey, y al ser preguntado por periodistas, reiteró su llamado al gobierno que encabeza a Luis Abinader y a su partido revolucionario moderno, a explicar al país los vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Del PRM tiene que explicar la cantidad de dinero que recibieron, la modalidad como la recibieron, tanto para las candidaturas municipales, congresionales y presidenciales. Dice Brito que deben explicar a los dominicanos qué cantidad de dinero tomaron para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, y sobre todo, cuál fue el compromiso a cambio de ese dinero. Billy Blasio anunció el lanzamiento del programa Baby Bond. Dicho estado se convirtió en la primera ciudad del país con dicho programa, que colocará 100 dólares para iniciar cuentas de ahorro de 70 mil estudiantes de jardín de infantes de la ciudad, sin importar el ingreso de su familia ni su estatus migratorio. La nueva iniciativa es una expansión del NYC Kids Rise Safe for College Program, la ayuda municipal más grande en los Estados Unidos, destinada a proporcionar fondos universitarios a los niños de esta temprana edad. El alcalde Bill de Blasio afirmó que el programa se creó como un medio para abordar la desigualdad de manera que los estudiantes de la ciudad de Nueva York puedan acceder a la universidad y crear riqueza generacional. A propósito de que el presidente Joe Biden endureció las medidas para los no vacunados, centenares de personas comienzan la inmunización como parte de un plan de la ciudad de Nueva York para mover la inyección en las comunidades más recias a inocularse. Muchos restaurantes, incluidos dominicanos, se unieron a la campaña de inmunización y por primera vez en su historia ofrecieron en su menú más que puerco y habichuelas. También se incluía un plato principal, muy diferente, vacunas contra el COVID-19. El incentivo especial para sentarse en la mesa de la inmunización era una bonificación de 100 dólares como parte de un plan estratégico de la ciudad para mover la vacuna en las comunidades más recias a inocularse. Cabe resaltar que en estos pequeños negocios de comida se instalaron camiones móviles de vacunación en los condados de El Browns, 8 en Brooklyn, 5 en Manhattan y 4 en Queens.